hola qué tal amigos de youtube como están espero que se encuentren bastante bien hoy estamos por acá con un nuevo aporte verdad para todos nuestros suscriptores hoy estamos traemos verdad lo que es este este paquete de samples y lo que es verdad esta librería de salsa de percusiones y samples para para salsa verdad ya que en una ocasión pues subió un vídeo y varias personas me preguntaron por esta librería pues entonces aquí amigos se las traigo hoy completamente gratis para que puedan ustedes disfrutar de estos samples verdad y puedan crear su música su música salsa de verdad por aquí les voy a hacer una pequeña demostración de lo que van a encontrar en lo que verdad esta librería por aquí tengo esta carpeta que dice samples de salsa y aquí tenemos lo que son los bongos vamos a escuchar bueno esos son los bongos ahora que tenemos lo que son las las campanas y por acá tenemos lo que son las congas acá tenemos otras congas y acá tenemos el guiro estos samples amigos están bien buenos porque traen buena calidad de sonido están en formato web verdad y lo mejor que hoy lo estoy compartiendo completamente gratis para que todos puedan disfrutar de estos samples, esta librería para salsa. Por acá tenemos lo que son las maracas, vamos a escuchar. Esas son las maracas. Tenemos lo que son los timbales por acá. Acá tenemos otro timbal. Bueno, ya todo se escucharía así. Ustedes ya pueden crear, verdad, lo que es su música salsa. Y ya pues aquí, bueno, yo por aquí tengo este piano que es del Caribe Acase, de Producer Ball, que es bastante bueno para estos ritmos latinos, verdad, como ser salsa, merengue. Yo lo utilizo bastante. Vamos a escuchar con el piano. Vamos a tocar algo en vivo. Bueno, se escucha bastante bien, amigos. Cuéntenme en los comentarios qué les parece esta librería. En la descripción del video les estaré dejando el link para que la descarguen completamente gratis. Y ya saben, amigos, los que no se han suscrito pueden suscribirse al canal, ya que es de gran ayuda, verdad, y es completamente gratis. Así que suscríbanse si no se han suscrito para que sean parte de todo el contenido que estamos compartiendo en este canal, verdad. Y este ha sido el video del día de hoy, mis amigos. Espero que sea de su agrado y que esta librería les sirva de mucho, verdad. Así que será hasta la próxima, si Dios lo permite. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!